...importante en el historial, pero con algunos hitos históricos trascendentes. El campeonato, la temporada 85-86, terminó con el campeonato ganado por River. Racing no jugó ese primer torneo largo a mediados de los 80 porque estaba en primera B. Racing había bajado en el 83, se tuvo que bancar la temporada del 84 con ascenso de gimnasia y deportivo español, y en el 85 sí la Popular Academia pudo volver a primera. Y reapareció Racing nada menos que enfrentando al campeón en el Monumental, con debut de Ramón Ismael Medina Bello y de Néstor Ariel Fabri. Medina Bello venía de las divisiones inferiores y Néstor Fabri venía de All Boys, del ascenso argentino. Vamos a compartir lo que fue ese primer tiempo con plaquetas, con festejo de River por el último título. Fotografía que mañana ilustrará las páginas deportivas de todos los diarios, recibiendo su merecido premio. La va a dejar a un costado Pompido para tomar ya su ubicación. Se la entregó Damiana Aguirre. Ya estamos nosotros con equipos confirmados. Vamos ahora entonces a Horacio Teboni para pedir la formación de River Plate, Horacio. ¿Qué te parece, Mauro, si la brinda el técnico de River, el Bambino Beira? Me parece estupendo. Adelante, Bambino. El domingo sale Pompido, Saporiti, Gutiérrez, Carabín, Gómez, Saralegui, Esperandío, Gorocito, Patricio Hernández, Alzamendi, Centurión. Vamos a la formación de Racing, Horacio. Lo hace esta tarde con Esteban Pogani en el arco. Número 2, Costas. 3, Jules. 4, Montelongo. 5, Cordero. 6, Fabri. 7, Acuña. 8, Aldape. 9, Medina Bello. 10, Colombati. Número 11, Walter Fernández. El técnico Rogelio Antonio Domínguez. Una de las caras nuevas en Racing, Marcelo Aldape. ¿Cómo va a plantear el partido de Racing frente a River? Bueno, Rogelio Domínguez nos dijo que tratábamos de empezar un ciclo nuevo, de esperarlo a River a ver qué hacía y después hacer dentro de la cancha lo que podíamos hacer de contragolpear y jugar al fútbol, que es lo que sabe Racing. Vamos a preguntar entonces, sacar a River, ¿quién mueve, por favor? Mujo, Mauro. Vamos a ver el segundo gol hoy. Gracias, Centurión, que se le haga entonces para usted. Un equipo de suplentes con notables figuras. Si se pueden llamar suplentes realmente estos hombres de River. Y con varios mundialistas, Mauro. Con varios mundialistas. Por eso digo, comienzo del partido, Centurión, toque de Patricio Hernández buscando atrás. Y Saralegui, ¿no? Y Mario Saralegui, exacto. En la selección uruguaya. En la izquierda estaba ubicado Gómez. No sé por qué. Con el peli largo, pelo todo enrulado, ya lo conocen ustedes. Toque justamente de Nelson Gutiérrez, va bajando ahí, y al Saralegui otro. Gutiérrez quedó atrás. Avanza River armándose por la derecha. Primera división para Zaporiti. Buscando justamente a Saralegui. El número 10 es Patricio. Ahí está Saralegui. Este, el uruguayo. Trata de llevar Patricio girando y sacando su nombre encima. Dos en el camino. Cobró falta el juez. Patricio Hernández juega como un número 9 tirado atrás. River tiene dos hombres de punta únicamente. Son Alzamendi y Centurión. Se movilizan bastante. No se quedan parados en un lugar determinado. Pero le decimos, se tira hacia atrás Patricio Hernández. Ahí se comunica con Esperandío, con Saralegui y con Gorocito. Pelota adentro justamente. Va picando otra vez en el medio. Gorocito viene un centro. Atención para el cabezazo. Qué lindo cabezazo. Ahí está en el medio Alzamendi. Buena jugada de River. La pelota le sale por la derecha. El envío de Gorocito. El cabezazo de Alzamendi justo cerca del palo izquierdo. No le pudo dar muy bien a la pelota aunque salió con violencia. Un partido muy equilibrado. Muy parejo en esta iniciación. Inclusive está confuso porque hay gran cantidad de hombres en la mitad de la cancha. Que se quedan casi a vivir allí en vez de salir rápidamente. Avanzando Schultz por la izquierda. Tocando y evolución. Aldape y Cordero. Toque de Cordero. Viene otra vez centro el número 11 Fernández adentro. Atención. Que pasaba esa pelota para el remate. Un partido ahí estaba por ahí Acuña. Aldape tiene el número 8 Horacio. El número 8 sí. Bueno. Juega como volante en la izquierda. Pero más tirado casi hasta la mitad de la cancha. Colombatti con el 10 juega de un 9 tirado atrás para gentrificar de alguna manera. Acuña con el número 7 juega de volante por derecha en Racing. Y Cordero juega en el medio. Ahí la perdía. La perdía Carabina. Atención. Viene después Cobra Falta Romero. Para simplificarles cuento entonces. Montelongo, Costa, Fabri y Schultz son los cuatro hombres del fondo de Racing. Sale por los dos laterales. Tanto por Montelongo como por Schultz. En el medio. Aldape juega con el 8 sobre la izquierda. Con el número 7 Acuña sobre la derecha. Cordero en el medio con el número 5. Se acerca a ellos Medina Bello. Colombatti aparece adelantado lo mismo que Walter Fernández. Está Colombatti. Está el grandote Walter Fernández para pegarle, ¿no? Que habitualmente le pega muy bien y fuerte. Parece perfilado él. También está Colombatti. 0 a 0. Instantes iniciales. Ahí va. Va para el zurdazo. Va. Abajo el zurdazo. Pumpido se le escapa. Atención. Llegando el hombre para el remate. Se lo perdió. Llegó Acuña. Yo siempre me pongo al lado de la barrera cuando viene el tiro libre para nosotros. Y voy al rebote del arquero. El palo, ¿no? Y bueno, fue así que rebotó y no tuve la suerte de concretar. Casi inexplicablemente se le fue una pelota que llega con fuerza pero... El arquero no puede dominar. De inmediato se va sobre la pelota y obliga al hombre de Racing a desviar casi el remate que da en el arquero. Obviamente. Ahí va con fuerza adentro. Buscando al Dape. Buscando. Bien el despeje. Hasta ahí nomás. Otro despeje. Completando Patricio Hernández. Toque al medio. Atención. Está habilitado, dice el juez de línea, ¿eh? Ahí está recibiendo Fernández. En cara, Walter. Tiro de esquina. Líder le tiene bloqueada bien las puntas a Racing. Zaporiti sobre Fernández. Gómez sobre Medina Bello. Tomó la ubicación Cordero. Ahí está el veterano Cordero. No tanto por los años sino por su actuación en el fútbol. Viene el centro para el cabezazo. Ahí llegó. Pasó un hombre. Atención que le queda para el zurdazo. ¡Vamos! 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 Bueno, viene el centro de Valde Fernández. Pasó toda la... La... La defensa. La defensa. Y bueno, me quedó solo a mí. Y como venía le pegué. Fue bueno. Qué bien que la empalmó realmente. Porque cuando sale el despeje, la pelota que se va pasada sobre la derecha. Engancha con zurda en forma cruzada. Violenta. Y pone la pelota acompañada nada más que por la mirada. Como la última defensa de Pumpido. La pelota decimos que se va a meter junto al palo derecho. Zaporiti, Saralegui. Esca Patricio Hernández, una vez más. Cobró falta, juez. La marca de Fabri. Ubicado Pogani. Allá subió Esperandío, ¿no? Al fondo, sí. También está Gutiérrez. Gutiérrez. Está ubicado Gorosito. Centro de Gorosito atrás. Sorprendió a todo el mundo. Patricio que se acomoda. ¡Viene el remate! ¡Ay! Otra vez. Se ubica en medio del Zamendi. Bazaralegui dentro del área. Pegadito al arquero, parece. A primer palo va. Bien el centro. Zurdazo sale ya al arquero. El despeje quedó corto. Atención. Y va Gorosito. Le pegó. Y arranca Racing ahora. A ver quién. Va Walter Fernández levantando la cabeza. Le va picando un hombre atrás. Solo de Racing, ¿eh? Levanta la cabeza si la cruza. No la cruzó todavía. Va. Ahora sí la cruzó. Un hombre solo para pegarle. A ver. Se desacomodó. Sin embargo sigue. Va al zurdazo. Está pumpido. Complicó. Mucho Racing esta maniobra de contraataque. Porque cuando pica Acuña. Porque cuando pica Acuña como puntero derecho. No se anima a cruzarle la pelota rápidamente Walter Fernández. Engancha, se va hacia adentro. Después la cruza ya está mucho más encimado por Gómez. Mucho más apretado por la marca del contrario. E incómodo para pegarle. Cordero que intenta. Ahí la perdió. Balsa Mendy. Schultz en la marca. Schultz. Saporiti. No llega a pumpido. Va con los Mati al medio. Va Cordero también. Ahí va el número 10. Ubica Fernández. Está Medina allá. Y Aldape. ¿Cómo le salió el arco? Atención. Acuña que la baja. Fernández que llega. Colombati que la pide. Ahí va Fernández con la fuerza. Atención. Llega Colombati. Gol. Avionzai. Avionzai. Lo dice Macaya que estaba mirando ahí Avionzai. Seguía Colombati tocando. Ahí está el gol de Niña. 1-0. Es pelota difícil realmente para juzgar en el momento, ¿no? Marcando Saporiti. Ahora el Samendi fue al piso. Jules. Avanza otra vez River ahora. Atrizio Hernández. Adentro de esa pelota. Atención. Vino el despeje. Al Samendi la bajó. Gorosito la bajó. Se la bajó el Samendi. Le pegó. Gol. Bueno, fue un cabezazo que le doy a Gorosito. Gorosito me la devuelve muy bien y la agarro como viene y la tiro al segundo palo, ¿no? Cuando pocos pensaban en que River podía llegar a la igualdad porque estaba quedando atado a su propia impotencia en encarar el ataque. Nosotros habíamos mencionado que al Samendi era un poco la fórmula, pero no es donde aparece ahora recogiendo esta pelota, pegándole fuerte, cruzado y poniéndole uno a uno. Un partido que había tenido Racing como el mejor de los protagonistas. Toca de Hernández. Va Gorosito. Gómez. Centro de Gómez. La perdió. Está ahí Centurión con Pogani. ¿Qué le pasó? Pogani sacó. Colombati que busca. Carabin también. Gómez atrás. Patricio de cabeza. Aldape. Montelongo. Gómez. Montelongo. La perdió. Va ahora al Samendi Centurión, ¿eh? A ver. A ver, a ver. Perdió tiempo. Sin embargo, va Gorosito ahora. Gorosito. Viene el centro. ¡El cabezazo, el arquero! Ahí está Centurión para el cabezazo débil. Bien parado Pogani. Aldape. No llegó el pase a Schultz. Aldape. Al Samendi. Aldape. Fernández. Avanza Walter. Está en el área. Sigue Fernández. Dos en el camino con fuerza. Salió Pumplido. Y ahí cómo la recuperó Fernández. Se la llevó a todos a la rastra casi. Pasó entre medio dos jugadores de River. Ante el tercero sacó el remate. Bien tapado por Pumplido. Les cuesta llegar contrariedad a los dos equipos. Les ha costado durante todo este primer tiempo. Vieron el gesto de Romero. Casi diciendo que es el final. Ahí está. Faltarán algún tiempo. Algunos segundos adicionados. Bajó Centurión. Toque de Esperandío. Schultz. Aldape. Acuña que intentaba. Medina también. Gómez en la marca. Gómez. Le ganó Medina. Se escapa. Va al número nueve. Pasa Acuña al medio. Medina Bello que levanta para el centro. Oh. Y le pegó mal. Acómodó y le pegó mal. Final de la primera etapa. River 1, Racing 1. El segundo tiempo del partido que jugaron River y Racing. Una tarde nublada. Algunos jugadores de Racing que volvían a ponerse la camiseta albiceleste. Después de haber pasado una situación curiosa. Porque nunca se había dado en el fútbol argentino. Racing, por esta desorganización organizada. Que son los campeonatos de AFA en cuanto al ascenso sobre todo. Había ganado el torneo de 1985 de primera vez. Pero tuvo que esperar seis meses. Porque la temporada se cambió. Y no iba ya de marzo a diciembre. La tradicional, la histórica. Sino que iba de junio a julio del otro año. O de julio del otro año, agosto del siguiente. Entonces la dirigencia de Racing no tuvo mejor idea que prestarle jugadores a Atlético Argentino. ¿De dónde? De Mendoza. El equipo que jugaba en la liga mendocina. Volvieron varios hombres a Racing. El equipo lo conducía Rogelio Domínguez. El recordado arquero. Tanto de Racing como de River. Y se desarrolló el segundo tiempo que vamos a ver en el Monumental. Vuelvo yo a Medina Bello. Tengo 20 años. Y el primer partido oficial. La primera vez. Aficionado. Gracias. Medina Bello. Entonces ya lo conocemos. Además de goleador hasta el momento. Están empatando River 1. Racing 1. Segundo tiempo. Costas. Cambios Horacio. Sin cambios. Buscando a Fabri. Se ubica Pompido. Saltará Esperandío. De cabeza buscando a Saralegui ahora. Acuña cruzó. Va subiendo Schultz. Avanza Racing ahora. Schultz. Fernández y Schultz. Va otra vez. Va Chiquitito. Puso fuerte y perdió ahora. Avanza Esperandío. Avanzando ahora el conjunto de River. Vuelve el número 5. Schultz. Viene en centro. Atención varios. Es uno Medina. Otro Acuña. La bajó. Va Medina. Pasó esa pelota. A ver dónde Peje. ¿Qué pasó? Quisieron acompañar la pelota con el cuerpo. Le erraron al balón y se perdió una gran oportunidad de raza. Había dos. Uno Medina. El otro creo que era Colombati. Gómez. Vendrá el centro de Medina. Adentro está Cordero. También Fernández. Y Colombati. Aldape. Viene el centro. Pasado atrás. Fernández que cabecea. Viene el despeje. Montelongo. Otra vez Medina. Otro centro. Pasado. Está Colombati. La puede bajar. Colombati. Tuvo tiempo de pararla con el pecho. La intención fue realmente muy buena. Después pegarle de aire cuando la pelota bajaba. Y el arquero tirado sobre la izquierda. Al dape ahora. Sigue al dape. Colombati quedó atrás. Ahí está. Colombati. Avanza Racing. Está muy libre Acuña. Ahí viene el pelotazo. Medina Acuña. Va llegando el otro siete. Si le pega. Le pegó. Con un saldo. Yo siempre cuando Medina ve. Yo se cierra. Yo voy por afuera. Y fue así cuando lo vi a Miguel que tenía la pelota. Y se la pedí. Bueno. Vino cruzada. La quise cambiar de palo a Pumpido. Pero me salió afuera. Se lo perdió otra vez Racing. Atacando menos que River. Ha tenido mejores oportunidades que el local. El pase cruzado de Colombati. Acuña era quien remataba. Y la pelota se iba. Conacio. ¿Quién es el que más grita en la cancha? El que más grita por parte de River es Esperandío. Número cinco. Hubo falta aquí. En Racing Cordero. Hablan Colombati. Y Medina que se va. Queda Colombati. También queda Walter Fernández. Es difícil para un derecho. Si no se la pone ahí a donde está Pumpido ahora. Tirándole por afuera de la barrera. Pero es muy difícil. Vamos a ver dónde va el último hombre de la barrera que es Esperandío. Parece Fernández algo le dice Colombati. Uno a uno. Segunda etapa. Se perfila para la zurda Fernández. Si se la tira por afuera. ¿Ven ustedes? A palo izquierdo de Pumpido. Ahí va el once. Ahí va el once. Ahí va. Le pegó. Zurdazo. El arquero. Para un zurdo era realmente difícil allí. Porque estaba el arquero. De todas maneras. Toma carrera. Le pega fuerte. Este manotazo de Pumpido y la pelota que se va al corno. Esperandío a la derecha. Pica el Zamendi. Centurión en el medio. Pica el Zamendi. Viene el centro. Centurión. La paró. Betaquito. Corosito. Viene el remate. El arquero. Está jugando mejor River. Y está buscando por el camino. De la pelota bien asegurada. Aquí es Centurión para Corosito. El remate. Y el arquero. En el medio del arco precisamente. Zaporiti. ¿Qué cobró el juez? Falta. Sí. Está pidiendo a Elsa Mendi. Pero Corosito no lo deja. Lo hace Corosito uno a uno. Veían ustedes al número dos. También está Saralegui. Carabin. Corosito. Bien en centro. Para el cabezazo. Llegó Elsa Mendi. ¡Viva! 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 ¿Qué dice el juez? Estaba hablando con Cordero. Sí. Severo. Estaba protestando. Sí. Se lo ve a Cordero en primer plano ahora. Gutiérrez. Golosito. Saralegui. Golosito. Viene el pelotazo. Esperandío. Saralegui. Carabin. La Madrid sigue Carabin. Carabin buscando bien atención. Pasó media vuelta. A ver si le puede pegar. Centurión. Le pega. Centurión. Le pegó. ¡Palo! 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 Fue una linda jugada. Me la da Patricio Hernández. La toco un poquito para la perna izquierda. Le pegó fuerte. Y tuve la mala suerte, ¿no? Que la peor derontada la pegó uno de los cuatro. Aquí pudo haber estado la victoria de River Plate. Centurión que amagó, amagó. Le pegó fuerte abajo en el palo. Un arquero que ustedes vieron. Había salido con los pies hacia adelante. Para tapar el remate del delantero de River Plate. Uno a uno. Faltarían. Últimos 20 segundos. Atención. Carga Alzamendi. A Patricio en el medio. Alzamendi le pegó. Estiro de esquina. Será una de las últimas posibilidades. Y no la última, ¿no? Ahí lo estaba llamando Costas a Walter Fernández para que baje. Ubica a Patricio Hernández. Sí, está bien. Los tierras que sube también Alzamendi está en el medio. Por atrás Carabin. Y en el centro. Atención para el cabezazo. Atrás. Ahí quedó. No llegaba Centurión. Final del encuentro. Empataron uno a uno.